Como el futuro es incierto, las organizaciones permanentemente buscan trazar un camino para alcanzar sus objetivos, estableciendo el desarrollo de una serie de actividades que favorezcan el cumplimiento de las metas propuestas. Por esa razón, la mayoría de ellas llevan a cabo una planificación estratégica. ¿Qué es una planificación estratégica? Antes de responder, es importante indicar que la acción de planificar consiste en elaborar un plan que comprende el desarrollo de una serie de actividades para alcanzar un objetivo específico. Y la palabra estratégica se asocia a un concepto de largo plazo, en este caso a un conjunto de acciones premeditadas para alcanzar un objetivo predeterminado. Por lo tanto, la planificación estratégica es una herramienta de gestión que utilizan las organizaciones para establecer los lineamientos que determinan su quehacer, misión y el camino que deben recorrer para alcanzar sus desafíos futuros, visión, considerando tanto su realidad actual como los posibles cambios del entorno. ¿Por qué es importante que una organización cuente con una planificación estratégica? Porque permite que todos los integrantes, ya sea jefaturas o colaboradores, conozcan cuáles son los objetivos de la organización. Y de la misma forma, utilicen un lenguaje común que permita fortalecer las relaciones interpersonales, la comunicación, la motivación y el desempeño. De la misma forma, reconoce y destaca la importancia de la labor que realiza cada uno de los integrantes de la organización, ya que todas las acciones que se llevan a cabo apuntan al logro de los objetivos institucionales. ¿Qué beneficio otorga a la organización contar con una planificación estratégica? Contar con una carta de navegación de este tipo brinda una serie de beneficios para la organización, dentro de las cuales se puedan destacar las siguientes. Permite actuar a la organización en forma proactiva. Unifica criterios para asegurar un sentido de dirección. Permite tomar mejores decisiones en todos los niveles organizacionales. Incrementa la eficiencia operacional y la optimización en el uso de los recursos. Establece una estructura organizacional que facilita la coordinación y el control de las actividades. ¿Cómo se lleva a cabo una planificación estratégica? La planificación estratégica es un proceso que se realiza en forma sistemática, la cual consta de una serie de etapas. Etapa filosófica es aquella que consiste en definir la misión, visión y valores con el objetivo de dar una identidad propia a la organización. Etapa de análisis es aquella que considera analizar el entorno competitivo de la organización, de tal forma de identificar las oportunidades y amenazas, así como también analizar los recursos y capacidades internas que posee, para reconocer las fortalezas y debilidades. Etapa operativa. Es aquella que contempla la definición de los objetivos estratégicos, junto a las estrategias y políticas que la organización va a adoptar. Etapa de control. Es aquella que consiste en evaluar la implementación de las estrategias, con el objetivo de corregir, replantear o incorporar mejoras al plan estratégico. ¿La Universidad Arturo Prat cuenta con una planificación estratégica? Por supuesto, la planificación estratégica de la Universidad está contenida en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025, el cual contiene tanto la misión, visión, valores, como los ejes estratégicos de la institución. La formulación de este nuevo Plan Estratégico Institucional fue un proceso coordinado y liderado por el equipo de la Dirección General de Planificación y Desarrollo, el cual contó con la participación de los tres estamentos, así como también las facultades, sedes y los centros docentes y de vinculación de la institución. Universidad Arturo Prat. Conocimiento y territorio.